No pierdas nuestra sintonía, porque en instantes volveremos con otra recapitulación noticiosa a través del 107.3 de TGW, la voz de Guatemala. No pierdas nuestra sintonía, porque en instantes volveremos con otra recapitulación noticia. No pierdas nuestra sintonía, porque en instantes volveremos con otra recapitulación noticia. No pierdas nuestra sintonía, porque en instantes volveremos con otra recapitulación noticia. No pierdas nuestra sintonía, porque en instantes volveremos con otra recapitulación noticia. No pierdas nuestra sintonía, porque en instantes volveremos con otra recapitulación noticia. No pierdas nuestra sintonía, porque en instantes volveremos con otra recapitulación noticia. No pierdas nuestra sintonía, porque en instantes volveremos con otra recapitulación noticia. No pierdas nuestra sintonía, porque en instantes volveremos con otra recapitulación noticia. No pierdas nuestra sintonía, porque en instantes volveremos con otra recapitulación noticia. No pierdas nuestra sintonía, porque en instantes volveremos con otra recapitulación noticia. No pierdas nuestra sintonía, porque en instantes volveremos con otra recapitulación noticia. ¡Gracias! Esta es la raíz de las emociones que mueven tu vida TGW ciento siete tres TGW ciento siete tres Esta es la hora nacional en TGW Seis de la tarde con seis minutos